Cuando comenzamos el programa de hoy, en las cifras de la apertura, decíamos que en la Nación, en Estados Unidos, había una persona fallecida cada 41 segundos. Qué dato fuertísimo, ¿no? Entendés, ¿no? Cada 41 segundos hay una persona que muere como consecuencia del coronavirus. El fin de semana, decíamos en el programa especial de Juntos Podemos Lograrlo con el doctor Daniel López Rossetti, que Estados Unidos había superado la barrera de los 20.000 muertos, ya son más de medio millón los contagiados, superando la cantidad de muertos de Italia, que era como, hasta ese momento, el espejo. Se había producido como una carrera muy funesta, ¿no? Entre cuál de los dos países tenía la mayor cantidad de víctimas. Y nos vamos a Nueva York, precisamente, que es el foco, el epicentro de la pandemia, donde está Mauricio. Abrimos la primera ventana de esta mañana. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, Mariano y Milba. Te saludamos en Argentina. ¿Cómo? Buenos días. Acá en Transcuer, bueno, en una Transcuer desolada, además de la lluvia que está cayendo tremenda en Nueva York, ¿no? Es una imagen muy rara, Mauricio, ¿no? Uno de los lugares más poblados del mundo, que nunca duerme, que no para de transitar gente. Verlo de esta manera son imágenes inéditas, ¿no? La gente, a pesar de no ser obligatoria allí la cuarentena, ¿se recluye con el paso de los días? Sí, sí, la gente está encerrada, no se mueve. Y, como decía, yo hacía unos días que no venía a Transcuer, y realmente que llama la atención todos los negocios a radio. Obviamente que las luminarias están, porque se manejan con sistema de luz solar, pero está todo, todo totalmente cerrado, ¿no? Mauricio, ¿por qué estás usando el barbijo? Es obligación. Ya hace una semana que es obligación de la ciudad de Nueva York. Si uno no tiene el barbijo, no lo dejan entrar a ningún lugar, no puede entrar al supermercado, uno de los pocos lugares que están abiertos. Y, bueno, hay que hacerlo. Nos toca, ¿no? Además del miedo que uno constante tiene de andar solo en la calle o de hacer las tareas habituales, ¿no? Ahora nos vas a contar, Mauricio, cuál es tu trabajo y cómo está afectado eso, si es que lo está. Pero quiero pedirte antes, o mientras nos vas contando eso, si podés mostrarnos más imágenes, si podés dar vuelta a la cámara o moverla, porque realmente lo que vos nos acercás en este momento es una imagen que nunca pudimos pensar ni imaginar ni que vimos en otro momento, ¿no? Ahí se ve perfecto. Sí, quien ha estado acá en San Square o en Nueva York sabe que esto no es habitual porque acá constantemente todo el día a cualquier hora anda gente, ¿no? Uno cruza la calle con 50 personas y esto está totalmente vacío. Es realmente impresionante. Ahora nos vas a contar acerca de tu trabajo, de cómo estás llevando adelante esta situación. Te pido que te quedes con nosotros, Mauricio, allí en Nueva York, porque nos vamos a España, nos vamos a Oviedo puntualmente. España tiene una cifra de más de 17.000 muertos, pero en el día de hoy levantaron las restricciones y quiero saludar especialmente a Karina, que es mi prima barra hermana del alma, que está allí en Oviedo y que tuve la generosidad de hablar con nosotros, Kari, de mi corazón. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Milba. Buenos días, mi amor. ¿Cómo están en España con esto de que se levanta, según entendemos, las restricciones? ¿Qué significa esto? Bueno, hoy empezó la construcción a trabajar y esto es muy importante porque nos va a dar datos concretamente cuando la gente empiece a moverse y empiece a trabajar, en este caso la construcción. Vamos a saber si la curva se mantiene, si sube o si baja y eso yo creo que nos va a dar los siguientes pasos. Claro. Kari, vos sos profesora de pilates y tenés una actividad muy cercana con la gente. ¿Vos ya podés reanudar tu actividad en el día de hoy? Porque desde entonces, ¿desde qué día están en cuarentena? ¿No pudieron hacer nada más naturalmente? No, no, no. Nosotros hoy hace 30 días que estamos en cuarentena y que tenemos los negocios cerrados. El estudio está cerrado hace hoy 30 días. Yo tengo contacto con mis alumnos y les suelo grabar vídeos y les mando algunos pequeños vídeos para que puedan hacer en casa. Pero claro, yo tengo un estudio de pilates máquina, con lo cual lo que podamos hacer en casa no se parece prácticamente a nada. Pero bueno, mantenemos el contacto. Lo que no sabemos es cuándo vamos a poder abrir. Hoy se reanudó la construcción. Solo eso. El resto no funciona nada, Kari, más allá que los supermercados, las farmacias, lo que es elemental. ¿El resto no funciona ningún tipo de actividad comercial? Solamente lo elemental y necesario, solamente. ¿Cómo es vivir en el país? De hecho, no salimos a la calle a no ser que sea sumamente, perdona, a no ser que sea sumamente necesario. ¿Cómo es vivir en España, Karina, prima de mi corazón, el país de las cantidades de muertes más grandes del mundo? ¿Cómo se vive en esa sociedad, no? Cuando tenés que ir a hacer las compras, debés salir mucho más miedosa que si estuvieses acá en Argentina, posiblemente, ¿no? Con mucho miedo. Yo lo noto porque, bueno, estamos en contacto, videoconferencias constantemente, y veo una gran diferencia. Nosotros aquí nos movemos solamente en caso de necesidad. O sea, hacemos la compra una vez a la semana y con mucho miedo y con muchos cuidados, llegar, limpiar toda la mercadería con lavandina y agua, quitarte toda la ropa antes de entrar, meterla en la lavadora, dejar los zapatos fuera. O sea, muchos, muchos, muchos cuidados porque el tema es preocupante y los registros son elevados. Karina, quedate con nosotros porque volvemos a Nueva York con Mauricio. Abrimos esta ventana tan particular que nos trae Mauricio desde Times Square. Mauricio, quería preguntarte cómo es vivir en una ciudad que se ha convertido en el epicentro de la pandemia y que en la primera semana ya tenía mayor cantidad de víctimas fatales que las que dejaron los atentados a las Torres Gemelas. ¿Cómo te sentís vos al caminar por estas calles? Bueno, a ver, da miedo. Como yo te decía, yo no, ha sido unos días que no venía a Times Square y da un poco de miedo, sobre todo porque como enseguida uno ve que ya tiene amigos, tiene conocidos, gente querida que ha fallecido y gente que está incluso entubada en los hospitales. Entonces, claro, nos cambian el diario de vivir, como decía la señora ahí en España. Uno va al supermercado y no sabe ni qué tocar porque no sabe quién lo tocó antes y no sabe ni siquiera cómo tocar el changuito. O sea, cosas que normalmente uno ni se da cuenta pero pasan a ser importantísimos en este tiempo. Sí, Mauricio, vos ahí estabas pensando, uno cuando va a Estados Unidos se queda sorprendido y sobre todo en esta zona donde estás vos en Times Square, consumo, 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 gasto, la gente va, compra, vende, todo el tiempo. Desde que empezó la pandemia se han perdido 20 millones de fuentes de trabajo. ¿Vos a qué te dedicás? ¿Cómo se está viviendo esto en una sociedad que está tan acostumbrada a la producción, a la actividad y que de pronto tiene sus calles con este clima fantasmagórico? A ver, yo trabajo en periodismo, hago la polémica con Carlos Leiva desde hace 18 años, pero también genero contenidos online y hoy por hoy el contenido online justamente es lo que está primando porque todos estamos adentro. Después sí, 17 millones de personas pidieron el seguro de desempleo y mucha gente, mucha gente no tiene trabajo. Sobre todo el problema más grande acá lo tienen los que tienen la economía informal que de pronto no van a recibir el cheque del gobierno en este paquete millonario que aprobaron las dos cámaras. Bien. Le pregunto a Mauricio primero y a Karina también el miedo a enfermarse, ¿no? En ciudades donde viven ustedes, en países donde se ha desmadrado tanto el contagio, donde creo que todos tienen algún conocido amigo familiar que se ha contagiado. ¿Cómo se vive con eso? Mauricio, te escucho a vos. Yo tengo un miedo bárbaro, voy a ser sincero. Dejo tranquilo a mi familia que está en Argentina, obviamente, pero uno tiene miedo todo el tiempo. Aparte, como te decía, uno no sabe si es asintomático o si realmente tiene síntomas porque todas las personas que están redormidas están enfermas. Todas, todas. Y por ahí, bueno, yo he tenido la suerte, pero estremando con cuidado todo el tiempo y tratando de ir solamente al estudio de grabación, a mi casa y no me duerme mucho, ¿no? Cari, en España. A diferencia, yo, por suerte, no tengo conocidos directos que se hayan contagiado. Pero los datos son impresionantes y tenemos mucho cuidado. Y aunque no queramos tenerlo, lo tenemos. Tenemos miedo, claro que sí. Carina. Tenemos miedo. O sea, sales con una cierta psicosis a la calle cuando tienes que salir. Si puedes, o sea, no sales. Recién contabas que llevan 30 días de cuarentena, de aislamiento. ¿Cómo se sobrevive? A ver, ustedes que están 5 días más adelantados que nosotros en Argentina en función de la cuarentena. ¿Cómo sobrellevan esa actividad en la casa? Vos, desde un apoyo, desde la educación física, ¿no? A ver, en realidad se lleva mucho mejor de lo que se pensaba. Al principio pensábamos que iba a ser dificilísimo estar tantas horas en casa, todos en casa. Bueno, nosotros somos tres en casa porque tenemos un niño de 10 años, tenemos otro mayor, pero que está en Australia. Y entre los tres aquí, fenomenal. Cada cual tiene su espacio. Luego nos juntamos a la hora de comer, a la hora de cenar. Y tenemos un departamento pequeño. O sea, tenemos 90 metros cuadrados. No es que tengamos una super casa, pero cada cual tiene su espacio. Yo soy la de la cocina. Leandro, mi marido, es el del ordenador en el salón. El PEC está el mayor tiempo en su dormitorio. Y bueno, pues cada uno tiene sus actividades. Y yo sigo haciendo todas las mañanas mis sesiones de yoga mías para mí, para mi práctica. Y luego, la verdad, cocinamos un montón de pan, un montón de galletas, un montón de cosas. Y bueno, pues también estamos engordando un poquito, la verdad. Claro. Pero se lleva muy bien. Es lo que nos pasa acá y el impacto económico de no poder trabajar. Que en realidad, de alguna manera, aunque es muy grave, pasa a un segundo plano. Porque el tema es la muerte, ¿no? Eso es algo con lo que ustedes han convivido y están conviviendo más que nosotros. Económicamente, ¿qué tenés para contarnos al respecto del impacto que también esto supone? Es lo más preocupante y, curiosamente, es en lo que menos pensamos, en realidad. Porque si no, es sumar mucha preocupación, en realidad. Claro. Yo soy autónomo, con lo cual, bueno, la cosa es complicada. Porque al tener el estudio cerrado y aunque tenga contacto con los alumnos y esté enviándole cositas para hacer y tal, no les puedo cobrar la cuota, evidentemente. Entonces, bueno, hay una alquilera, hay unos gastos fijos muy importantes. El gobierno parece ser que va a dar unas ayudas. Vamos haciendo esos formularios. Según van saliendo, porque todas las semanas tenemos diferentes noticias y todavía concreto, en mano, no tenemos nada. Va a haber unas pequeñas ayudas que, bueno, para algo servirán. Pero es realmente, en mi caso, en el caso de los autónomos, que tenemos negocios cerrados, es muy preocupante. Claro. Karina, Mauricio, les enviamos un abrazo enorme a los dos. Perdón, Mauricio, justo ibas a hacer una pregunta, pero nos quedamos sin tiempo. Sí. Oh, perdón. Perdón, no quería saber cómo veían desde España lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Bueno, breve, Karina, respóndele, por favor. Perdón, no te entendí. ¿Cómo viven desde España lo que sucede en Estados Unidos? Pues, todo lo que vemos es realmente alarmante, porque yo acabo de quedarme alucinada al ver las imágenes de Estados Unidos y al escucharte a ti decir que tienes muchísima gente conocida, llegados, contagiados. Lo veo todavía más grave que aquí, si te soy sincera. Bueno, Karina, querida prima, gracias, Mauricio, a los dos. En Argentina creo que pudimos empezar un poco antes, no sé cómo lo verán ustedes desde allá, todavía lo tenemos controlado. Lo que pasa es que nuestro invierno todavía no ha llegado, tenemos mucho por esperar por adelante. Pero bueno, escucharlos a ustedes es siempre muy importante, nuestros argentinos en el mundo, ¿no? Un abrazo muy grande a la distancia a los dos. Gracias, Mauricio, por tu reporte. Gracias, Kari, de mi corazón. Estamos en contacto, cuídense mucho, por favor. Un beso muy grande a la distancia. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Y aquí, semana a semana, en función de lo que los especialistas van asesorando a las autoridades políticas, se va flexibilizando esta cuarentena, que ahora la denominamos administrada. Y una de las actividades que se ha flexibilizado es la de los talleres.